La anotación de Ángel Porras en el segundo tiempo definió por fin y después de mucha lucha el gane de los Guerreros del Sur frente a un cartago fuerte al principio de este encuentro. Lo personal es muy contento de la anotación y también la parte grupal que se nos da el triunfo y la ventaja deportiva. Gracias a Dios hicimos un buen trabajo, creo que el equipo por ahí entró un poco confiado en el segundo tiempo y eso nos costó los goles, pero tuvimos una buena reacción y eso sinceramente nos va a ayudar muchísimo para lo que viene. El municipal Pérez Celedón remontó y venció con un 5 a 4 al Club Esport Cartaginés en un encuentro lleno de emociones en el estadio del municipal de Pérez Celedón. El juego correspondía a la ida de la tercera fase de la Copa Popular 2015. Haciendo un análisis macro de lo que fue todo el partido, se pararían dos tiempos. Creo que aunque les parezca a algunos raro, el primer tiempo de nuestros fue bueno en un funcionamiento general. Hubo una fatalidad en el primer gol y el otro también, pasaron cosas muy extrañas. En el segundo tiempo el equipo tuvo una reacción positiva en la contundencia del arco rival, pero tuvo un tema muy negativo que fue la inconsistencia defensiva. Sí, en eso comparto el criterio del profesor. Me parece que fue un partido plagado de muchos errores. Hubo aciertos, es la verdad. Los equipos fueron muy efectivos. Raramente se ve un partido con nueve anotaciones y con unas situaciones adversas para ambos en un momento dado, para ellos empezar perdiendo 2-0. Luego nos la ponen a nosotros 4-2, que era la misma diferencia. Y bueno, por fortuna terminamos ganando. Creo que es un partido que nos deja muchas enseñanzas y que seguramente tanto él como yo tenemos que tomar medidas, digamos, en el caso nuestro más drásticas, pensando en volver a recuperar la seguridad defensiva, que era una característica que estábamos ganando en el equipo. Ahora estos dos equipos deberán jugar la vuelta en el Estadio José Rafael Fello Mesa, en Cartago, donde habrá que estar preparados ante cualquier sorpresa, porque desde luego que este partido dio mucho de qué hablar.